Muy bien y con toda la información que estamos brindando aquí en Sol TV, un hombre fue rescatado por los serenos de Piura luego de ser amarrado de pies y manos por sus asaltantes. Al hombre le quitaron su mototaxi y demás pertenencias. Con las luces de su patrulla, una linterna y una cuchilla, dos agentes de seguridad ciudadana rescataron a un hombre que fue abandonado y amarrado de pies y manos por sus asaltantes. La víctima, que ya llevaba horas pidiendo auxilio, fue encontrado en sus pertenencias en medio de unos matorrales del caserío Coscomba Norte, ubicado en Piura. Fue gracias a la llamada de pertenencia de un agricultor local que los agentes pudieron rescatarlo. La víctima fue trasladada a salvo a la comisaría local para asentar la denuncia correspondiente que permite iniciar con las investigaciones del caso e identificar a los responsables.